Esto está pasando ahora. Compaña Karina Sánchez Campos con información en desarrollo a propósito de que la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación esperaban para hoy el fallo del Tribunal Superior Administrativo con respecto a la designación de los 18 directores regionales de educación. En este sentido, los abogados del ADP piden se aplace la misma. Nosotros, tomando en cuenta que las medidas cautelares buscan precisamente resguardar los intereses de los accionantes, de los recurrentes, frente a la Administración Pública, le vamos a solicitar, honorable tribunal, que tengáis a bien acoger la petición de aplazamiento a los fines de que el denominado interviniente pueda regularizar conforme a los términos de los artículos 339 y siguientes en el Código de Procedimiento Civil, sus territorios en la materia, su intervención voluntaria y proteger así el derecho de acceso a la justicia y del debido proceso de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia. Recomendamos el siguiente. Vamos con la parte impetrable original, la persona física. Buenas horas. Quiero oírnos en torno a la justicia. Bueno, honorable, la interviniente voluntario que acaba de dar calidad en la representación de los colegas que... En este momento escuchamos la parte de la defensa por parte de la Asociación Dominicana de Profesores con respecto al fallo desde el Tribunal Superior Administrativo debido a la designación de los 18 directores regionales de educación. Recordamos en este contexto que el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores, habían acordado esperar este fallo que en estos momentos se espera que se dé lectura si no se acoge el pedimento de aplazamiento por parte de los abogados de la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros damos seguimiento a esta y otras informaciones a través de CDN. Mantenga la sintonía.